Bienvenidos a nuestro canal, estamos muy contentos de que estén aquí para aprender más sobre el famoso índice económico de las vacas muertas, cuánto ha crecido México en esta 4T, según él. Nos apasiona compartir nuestros conocimientos y experiencias con ustedes, y esperamos que nuestros vídeos les sean útiles e informativos, agradecemos mucho su apoyo. Si les ha gustado este vídeo, por favor denle un like y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, dejen sus comentarios en la sección de abajo. Si tienen alguna pregunta o sugerencia, no duden en hacernosla saber. El índice de vacas muertas, IVM, también conocido como índice bigotón, es un indicador informal creado por el economista mexicano Enrique Quintana en 2019. Este índice se basa en la premisa de que la muerte de vacas, animales de alto valor económico, puede ser un reflejo de la situación económica del país, especialmente en zonas rurales y ganaderas. Metodología del índice de vacas muertas, el IVM se calcula mediante el seguimiento del número de noticias sobre la muerte de vacas en México, principalmente en medios locales y redes sociales. Quintana utiliza esta información para estimar la frecuencia de estos eventos y generar un índice que refleja la tendencia general. Interpretación del índice de vacas muertas, un aumento en el IVM puede indicar un deterioro de las condiciones económicas, especialmente en el sector rural. Las posibles causas de la muerte de vacas pueden incluir sequías, falta de alimentos, enfermedades, robo o incluso violencia. Sin embargo, es importante destacar que el IVM es un indicador informal y no oficial. No se basa en datos estadísticos rigurosos y no está respaldado por instituciones económicas reconocidas. Cuanto ha crecido México en el IVT, según el índice de vacas muertas, durante el cuarto trimestre de 2023, IVT, el índice de vacas muertas experimentó un ligero aumento en comparación con el trimestre anterior. No obstante, es importante señalar que el IVM no proporciona cifras precisas de crecimiento económico, limitaciones del índice de vacas muertas, el IVM presenta algunas limitaciones que deben considerarse al analizar su valor como indicador económico, falta de rigor estadístico. El índice no se basa en datos estadísticos oficiales y su metodología no está sujeta a revisiones o validaciones por parte de instituciones competentes. Factores externos. La muerte de vacas puede estar influenciada por. Factores no relacionados con la economía, como enfermedades, clima o incluso violencia, cobertura limitada. El IVM se basa principalmente en noticias locales y redes sociales, lo que podría limitar su alcance y representatividad a nivel nacional. Consideraciones adicionales. Para evaluar el crecimiento económico de México en el 4T, es fundamental analizar una amplia gama de indicadores oficiales y confiables, como el Producto Interno Bruto, PIB, la tasa de desempleo, la inflación y el índice de inversión. El índice de vacas muertas puede ofrecer una perspectiva informal sobre la situación económica en algunas regiones rurales, pero no debe considerarse como un indicador único o definitivo del crecimiento económico general del país.